El próximo 22 de mayo la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía llevará a cabo una actividad en la Plaza de Bolívar enfocada en el rechazo al maltrato animal, donde será destacada la labor de los animales de la institución que diariamente acompañan a los uniformados en acciones heroicas. Serán escogidos 10 animales, los mejores, a quienes se les entregarán anchetas con productos veterinarios, comederos y una comida especial. Y el ganador será condecorado con la medalla al mérito animal. Los niños y niñas también hacen parte de esta iniciativa participando en un concurso de dibujo. Estos 10 mejores dibujos se deberán enviar a la dirección de correo electrónico de la misma manera y buscando la vinculación de niños y niñas con este tipo de actividades se realizará una convocatoria de dibujo relacionada con la protección animal. Gracias por ver el video.